RENATITO Para autos antiguos, también es hijo de Mónica, que es muy gritona. Para un poco, loca. Es hermano de Salomé y de Petrona, nieto de Alicia, de Osvaldo, de Norma y de Jumbo. Es sobrino de Gerardo, de Gray y de Carlitos, de Mariela y de Javier. Y es primo de Estefano, de Cande, de Yael, de Geri y de Bastian. El negro pasó una infancia muy feliz armando chozas, andando en monopatín, en bicicleta con su infaltable casco. Le gustaba cazar pokémones, prender fuego y tirarle huevos y estrellitas encendidas a su vecina. Se la pasaba mirando Mickey Mouse, Ben 10, los Power Rangers, Keith Butowski y Toy Story. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Endulzó su niñez con barritas de cereal, chupetines, gomitas y huevos kinder. Y a la hora de ir a un cumpleaños, no podía faltar el perfume. Paco hizo la primaria en la escuela normal y está cursando el secundario en la escuela agrotécnica. Es un alumno revoltoso, igual que él. Sus enemigos de siempre fueron los libros, lengua, matemáticas, los libros, el boletín escolar, los libros, la escuela y los libros. Así no. Los fines de semana Renato trabaja en la barra de un boliche y en su tiempo libre aprovecha para jugar al Minecraft, dormir, salir a bailar, escuchar todo tipo de música. Le encanta juntarse con sus amigos y con su novia. Además le gusta viajar igual que a ellos y recorrió lugares como este, este otro, también este y todos estos. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blue, di pinto di blue, felice, distare la sol. Y volando, volando feliz o me encuentro mal, lo malo que el sol. Y me estalla en el mundo, salejo de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh El blue, distinto de blue, felice Rena se viste con ropa deportiva, campestre y oversize Durante su vida pasó por diferentes cambios de looks Usó el pelo rosa, violeta, después se lo decoloró También se hizo reflejos y hoy, por el momento, luce así Para llevar una vida sana juega al rugby Es musculoso, igual que él Es de muy buen comer, arrasa con todo lo que encuentra en el camino No le hace asco a nada, igual que él Sobre todo le gusta mucho el arroz con huevo, cebolla y ají Pero solo hay algo, una cosa que no come ni loco La comida de su mamá ¡Mamá! Renato es inteligente, sueña con ser ingeniero agrónomo, tiene la habilidad de cocinar como los dioses Arma menúes saludables en 5 minutos, pero también tiene sus límites Nunca puede dormir con la boca cerrada, siempre que tiene que ir a algún lugar, sale sobre la hora, tarda horas en el baño y deja los calzoncillos sucios debajo de la cama Es carismático, optimista, divertido y tiene muy buena onda Pero también hay cosas que no tolera No soporta la materia religión y detesta ir a misa ¡Despierta Homero, hay que ir a la iglesia! ¡No quiero ir! ¡Es domingo, tienes que ir! ¡Hace mucho frío! Aunque siempre le cayó bien la virgen ¡Raro! Y si bien es divino, aunque solo de noche, es muy solidario y bondadoso, también tiene su lado oscuro ¡Decilo! De día es un leoncito enjaulado y es muy calentón ¡Bueno, pero no te enojes! Renacuajo es muy amiguero, por eso a lo largo de su vida cosechó entrañables amistades como ellos Ellos, ellos, también ellos y todos ellos Yo quiero hacer locuras conmigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras conmigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente ¡Rombo High! ¡Despierta! Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente En definitiva Renato es bondadoso Como amigo es generoso Un estudiante perezoso No es nada rencoroso Es un hijo cariñoso Y un chico fabuloso Pero por sobre todo él Es un grosso Por eso hoy, en este día tan especial Todos sus seres queridos Le quieren desear Un muy feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 Gracias.